El Pity Martínez El Pity, el Pity, el Pity, el Pity, el Pity, el Pity, el Pity Cantalo, 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 cantalo Goooooool Goooooool De River sigue el Pity Martínez Muy bien ejecutado el penal con muchísima seguridad Ya sabiendo donde le iba a poner El arquero hace la lógica, va a cruzar Y allí, abre el pie Le pega con la parte interior, con el medio Para asegurarse del buen impacto Planta de apoyo, firme Y la pelota al otro lado Saca la contra, River, saca la contra Acompaña para adentro el Pity Martínez Saca la contra, River, quiere liquidarlo Ahí conduce Nacho, pica Coco A ver si le pega Nacho, entregó para el Pity Enganchi, le pega, enganchi, le pega El Pity Martínez sale para su derecha Va el Pity, centro Goooooool Escoca Goooooool 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 Nacho Coco Martínez sobre la derecha Gambetea Gambetea hacia afuera La esconde a la pelota Ahí la rodea a la pelota No quiso tocarlo El futbolista de Boca Al centro, atrás Y es Coco Muy enchufado Se habían pasado algunos defensores Un toque letal Justo el manual del contraataque No, no Y es La cara